Pinkfong ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un pimiento Es esta, la estrella No, es una galleta Es esta, la estrella No, es un patito Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Jenny Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? Mi estrella desapareció ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un reilete Es esta, la estrella No, es una flor Es esa, la estrella No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Ah? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa, la estrella? No, es un mango ¿Es esa, la estrella? No, son bananas ¿Es esa, la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella de Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? Oh, no Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shhh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Oh, oh ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping-fong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Debe ser Hamty-Dumty! Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh, no, oh, no, ¿qué hay que hacer? Oh, no, oh, no, pensemos a ver Oh, sí, oh, sí, probemos con esto Oh, sí, oh, sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh, no, oh, no, oh, no, ¿qué hay que hacer? Oh, no, oh, no, pensemos a ver Oh, sí, oh, sí, probemos con esto Oh, sí, oh, sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh, no, oh, no, ¿qué hay que hacer? Oh, no, oh, no, pensemos a ver Oh, sí, oh, sí, probemos con esto Oh, sí, oh, sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh, no, regresa, Billy Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh, no, oh, no, ¿qué hay que hacer? Oh, no, oh, no, es un pajarito Oh, sí, oh, sí, salvamos a Hamty Oh, sí, oh, sí, qué lindo que es Juguemos con los dinosaurios Sí Velociraptor, roar Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar T-Rex, roar A saltar Cinco dinosaurios saltando en la cama Oh, la, la Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-Rex, roar A saltar Cuatro dinosaurios saltando en la cama Hurra Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-Rex, roar A saltar Tres dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Triceratops, roar Ja, 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 ja Y T-Rex, roar ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Biffon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Soy el único que queda! ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Biffon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! La, 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 la La, 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 la ¡No más dinosaurios saltando en la cama! La, 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 la ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una ¡Oh, oh, oh! El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc Dicoridoc Jicoridicoridoc ¡Doc! ¡Doc! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó las dos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc, doc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc, doc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro El ratón bajó, jícoridícoridoc Jícoridoc, jícoridícoridoc, jícoridícoridoc ¡Doc! Jícoridícoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias amigos! Jícoridícorí, jícoridícorí, jícoridícoridoc Jícoridícorí, jícoridícorí, jícoridícoridoc ¡Al fin! ¡Llegó el día! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¡Libros! ¡Juguetes! ¡Crayones! ¡No puedo esperar! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel! ¡Comiendo pastel! ¡De fiesta con amigos! ¡Qué día especial! ¡Oigan amigos! ¿No se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Hoggie! ¡Oh! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Oh! ¡Hoggie! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururutututu! ¡Tururutututu! ¡Feliz cumple Hoggie! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Palitoternas de deditos! Dedo Pinfoong, dedo Pinfoong ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡¿Ah?! ¡Tarán! Dedo Hoggie, Dedo Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Genie, Dedo Genie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pockgie, Dedo Pockgie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, Dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfog, Hoggie, Jenny, Pockgie y... ¡Mayan! ¡Somos Amigos Deditos! ¡La, la, 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 la... ¡Busca Hogi en Español en Youtube!